Buenas, familia del ajo. Hoy presentamos un nuevo combate entre el famoso ajo Tupuria de Lleida, Winners de Winners, contra Palomitas de Maíz. Comenzamos. Pisada y constancia de palomita. Bueno, había pisada ya. Constancia. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. Del 1 al 18. Vamos a ver el ajo de Lleida. Pisada. Mía cañebla. Constancia. Bueno. Bueno. Pues no hay color. Del 1 al 10. Vencedor el ajo de Lleida. Venga. Poned lo que os salga de las pelotas. Vencedor el ajo de Lleida. Venga. ¡Beish!